Un fuerte revuelo se vivió en el Congreso de la República luego de que un representante a la Cámara se refiriera a una compañera también congresista como Zorrita, pues los involucrados en este impase fueron el representante León Freddy Muñoz y la representante Betty Zorro. En medio de una discusión, Muñoz se refirió a la representante con ese apelativo. De inmediato, la congresista expresó de manera airada su indignación, lo hizo entre lágrimas, manifestando que lo sucedido con el representante Muñoz de la Alianza Verde fue un acto machista. Enseguida, el representante León Freddy Muñoz pidió la palabra para disculparse y manifestar que fue una expresión que, según él, es normal en su región antioqueña, donde utilizan diminutivos. Me ha insultado de manera grotesca por hacer un reclamo justo de la falta del respeto al Congreso de la República, me ha llamado Zorrita. Mi apellido, y orgullosamente me siento feliz de llevar ese apellido, es Zorro. No tenía por qué ofenderme, ni por qué tratarme de esa manera, de manera machista y ofensiva.